opiniones de aquellos que están cumpliendo hoy un rol y que tienen la obligación y este compromiso en este caso con el pueblo de Nicochea con el distrito de Nicochea y bueno, en el caso de Sergio Massa y no le vamos a esperar a Facundo que tiene muchas actividades y seguramente Facundo, buenos días, ¿cómo estás? Jorge, Iván, y te habla junto a Daniel Picard Hola, buen día, saludos a todos bien ¿Cómo estás Jorge? Bien, ¿y vos? Muy bien Bueno, la verdad que nos interesaba muchísimo sobremanera poder charlar contigo has tenido tantas idas y vueltas a Capital Federal, a Provincia primero con lo que fue sucediendo antes del ballotage para confirmar que vos eras el futuro intendente electo de la ciudad pero bueno, primero vamos a empezar por lo que fue qué impresión te llevó el hecho de de esta evaluación hacer del ballotage y el rol que va a cumplir Sergio Massa, ¿no? con todo esto, Facundo Sí, lo que creo que la Argentina eligió un cambio de gobierno de color político y un cambio de la forma de hacer política eligió una una transición tratando de dejar detrás en las peleas que que hemos generado entre los propios argentinos y me parece que un que un estilo de conducción diferente obviamente que nuestra fuerza política se pone a disposición del del presidente actual de de Mauricio Macri el cual le deseamos la mejor de las de las presidencias porque si le va bien a Mauricio él lo va bien a todos y eso es lo que buscamos es mejorar que María Eugenia tenga la mejor gestión como como gobernadora y poder transmitir y poder traer a Necochea todas todas las obras que nos están faltando desde hace mucho tiempo a la fecha me parece que esto va a ser un trabajo en conjunto responsable con mucha gestión y estoy estoy sumamente conforme con el resultado del fin de semana no no tengo no tengo más que por lo menos expectativa y esperanza positiva para lo lo que viene para la Argentina me parece que la gente eligió se terminaron 7, 8 meses de ardua campaña y ahora empezamos a ver lo que va a ser la nueva temporada el nuevo año y una nueva esperanza para todos y bueno vos tocaste un punto muy importante que has tratado que vas a seguir tratando seguramente que es el hecho de bueno como vamos a generar divisas aquí para esta municipalidad bueno que se cuenta con una deuda muy grande Facundo si nosotros tenemos distintos puntos no solamente aumento de ingresos por el hecho de cobrar realmente aquellos contribuyentes que no están pagando y que tienen capacidad de pago sino también una readecuación de lo que son las tasas contribuciones y derechos municipales toda una reingeniería de lo que es el sector de ingresos públicos propiamente dicho con el área de Catastro fuertemente trabajando en dicho sector para tener todas las las modificaciones que han sufrido los diferentes inmuebles pero además con un sector del ámbito legal en la parte de apremios que esté trabajando coordinadamente en forma continua con la subsecretaría para darle una impronta diferente a la que tenemos en este momento y aumentar los índices de recaudación más allá del esfuerzo que le vamos a pedir a los vecinos ampliar el universo de contribuyentes que es lo que siempre decimos no siempre cobrarle al mismo sino que también empezar a incorporar dentro de ese universo gente que no está tributando y que vamos a hacerlo efectivo un tema también que es de vital importancia que nos ocurre temporada tras temporada cuando se incrementa la capacidad de gente que viene a visitarnos a nuestra ciudad y también la gente que habita acá que es el llenado de las piletas en el parque ¿no es cierto? la cantidad de agua que se gasta ¿cómo vamos a seguir preparándonos para ese tema? bueno que ya viene de larga data Facundo ¿no? pero bueno que habrá que solucionarlo mira la realidad es que primero tenemos que tener un conocimiento de todas las piletas realizadas hay muchas que no están descaradas la gran mayoría lo han hecho de manera responsable por decir de alguna forma porque la pileta no se llena con lo que es el agua de red sino que tiene una perforación realizada con una una bomba propia con la cual no depende del agua que nosotros podemos del caudal de la red hay otras que lamentablemente utilizan el agua potable para el llenado de piletas ese tipo de inspecciones y de relevamiento que van haciendo con el correr del tiempo nosotros ya tenemos la temporada encima no en esta temporada por ahí alguna irregularidad vamos a detectar pero no creo que sea la mayoritaria bueno Facundo este momento de transición que se está viviendo que es lógico donde los equipos de gobierno los equipos técnicos están hoy en día interiorizándose de los distintos problemas que existen vos sabés que hay cosas que sabemos que bueno van a tener su tiempo se van a demorar y se van a empezar a acomodar de a poquito y otras cuestiones que tienen que ver como el inicio de la temporada el festival infantil estas cuestiones que ya son una que marcan algo para la necochea que fue de años de 55 años ejemplo el festival infantil y cuando la gente acá nos comenta o se siente el comentario de no no se va a hacer el festival cómo van estos temas del festival del inicio de la temporada mirá la realidad es que nosotros nos encontramos con una transición ordenada pero que lamentablemente no tenía planificado ni el inicio de la temporada ni el festival infantil la gente la gente de cultura tenía realizado un esquema sobre lo que quería el festival infantil dependía mucho de lo que era la contratación de Paca Paca como viene haciendo en los últimos años nosotros lo que creíamos es que le teníamos que devolver al festival infantil parte de lo que es el armado el armado local con una fuerte presencia de un montón de entidades y en ese sentido estamos trabajando nosotros vamos a realizar el festival infantil capaz que posiblemente no sea una semana completa el desfile se va a hacer y estamos trabajando fuertemente contra el reloj por eso esto es una esto no se puede planificar en un mes y sin embargo nosotros lo vamos a hacer la realidad es que esto se tiene que trabajar durante todo el año para ver al otro año la conclusión que es el desfile y toda la semana del festival infantil bueno en la situación política nos toca asumir lo vamos a asumir con responsabilidad estamos trabajando y vamos a tener una inauguración de la temporada y un festival infantil dentro del marco de las posibilidades que nos encontramos en la actualidad sabes que Facu la gente ha tomado conciencia realmente el gobierno que se deja y el gobierno que vos vas a agarrar y que estamos a las puertas como vino de Sisi todos sabemos de la temporada de Estival así que bueno esta vez será austero pero bueno ya habrá tiempo y tendrás tiempo con tu equipo de planificar para el próximo año si así es vamos a hacer las cosas que debemos hacer nosotros queremos mucha gestión demostrarle a la gente realmente que se puede hacer política y se puede gestionar en el municipio de otra forma hacer el esfuerzo por parte del municipio que todos los vecinos nos piden y pedirle la colaboración no firmaron un cheque en blanco al contrario nos dieron la responsabilidad por los próximos cuatro años de gobernar este hermoso distrito vamos a sacarlo adelante estamos trabajando mucho en el área de producción y empleo realmente creo que donde mostremos toda la organización que es lo que queremos hacer y como nos vamos a manejar me parece que va a ser gratamente recibido por todos los vecinos por la seriedad que le estamos dando a cada uno de los temas yo sé que hay mucha información que muchos colegas tuyos quieren poder tener y charlar con toda la gente que va a ocupar en las distintas áreas del ejecutivo como lo vamos a organizar pero realmente a partir del día de diciembre empieza un nuevo gobierno y a partir del primero de enero una vez que que se nos apruebe el organigrama y el presupuesto vamos a poder hacer la gestión que uno tiene en mente seguro este marco político que se presenta por delante con Macri presidente María Eugenia gobernadora y dos diputados necochenses que escuchaba al arquitecto Roberto Herrado el domingo que bueno que iban a trabajar por Nicochea y que iban a darte todas las posibilidades para bueno para gestionar esto presume un futuro bastante próspero también ¿no? en ese aspecto totalmente yo tengo excelente relación personal tanto con Roberto como con Martín estoy convencido de que vamos a trabajar los tres juntos y van a hacer el canal de diálogo permanente con la gobernación para que las obras que realmente en algún momento se le prometieron a Nicochea empiecen a llegar y me parece que es la primera vez en la historia que Nicochea tiene dos representantes en la cámara y vamos a potenciarlo y a trabajar de manera coordinadamente en forma continua porque precisamos sacar entre todos a Nicochea adelante Facundo no hay que dejar de lado vos hablaste de la asunción ahora del 10 de diciembre bueno con la presencia que era el apoyo ¿no? para vos y por supuesto para toda la ciudadanía el hecho aparte del aporte del 21% de voto que sacó ese caudal tan interesante Sergio Massa bueno que va a estar en tu asunción junto a Malena ¿me escuchaste? ¿me escuchaste? sí, sí, sí el 11 el viernes 11 a las 8 de la noche vamos a hacer el acto formal de asunción si va a estar presente tanto Sergio como Malena y varios legisladores de la provincia de Buenos Aires es parte del apoyo y creo que también es parte de integrar un frente político a nivel provincial y a nivel nacional el respaldo que recibimos de nuestra fuerza y bueno más que orgulloso y encantado de que vengan a Necochea y que la pasen lo mejor posible y sentir su apoyo y su trabajo en forma continua para lo que queremos realizar en nuestro distrito me parece que es fundamental también para nosotros y bueno y seguramente tenemos es muy posible que quedemos con la primer minoría dentro de las cámaras de la provincia de Buenos Aires con lo cual el Frente Renovador va a tener una fuerte importancia y me parece que nosotros por lo menos desde la Intendencia vamos a hacer todo lo posible para que se peleen cosas para nuestra ciudad en conjunto con los legisladores propios que tenemos del distrito y bueno y seguramente también el orgullo y te lo habrá comentado puertas adentro de Sergio Massa de bueno de contar con un intendente en la ciudad de Necoche aquí en la mejor plaza argentina si 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 realmente Sergio siempre siempre nos apoyó y bueno me parece que con el tiempo y con la gestión vamos a demostrar ese apoyo con hechos así que bueno nada más palabras de agradecimiento por el momento y hasta trabajar juntos con todo el equipo bueno Facundo a trabajar juntos por una Necoche mejor como decíamos hoy te toca asumir el rol del director técnico pero se gana con un equipo y ojalá que todos nos pongamos la camiseta de Necoche en este caso para bueno salir a la cancha y cumplir el mejor papel muchísimas gracias Facundo como siempre sabemos que estás muy ocupado son momentos de mucho trabajo y bueno te esperamos pronto por aquí dale muchas gracias saludos a toda la audiencia como siempre un placer Dani un placer Jorge gracias por el llamado adelante gracias a vos y así charlamos con el doctor Facundo López intendente electo de la ciudad de Necochea bueno bueno corto lo que decíamos esta cuestión de bueno ya está trabajando ¿no? y y y y